Hoy se constituye por primera vez, y además nos reunimos también, por lo tanto, por primera vez, el Consejo Regional de la Mujer. Un consejo que además es un órgano de participación en el que queremos escuchar también, además de ser propositivos, un órgano de asesoramiento en el que estamos representadas todas las administraciones, la Administración General del Estado, la Junta y las corporaciones locales, pero también está el diálogo social, están también las organizaciones profesionales agrarias y lo que es más importante, el tejido asociativo, las entidades que trabajan en favor de las políticas de mujer y en las políticas de igualdad en nuestro territorio, como es Castilla y León. Por lo tanto, hoy nos da la oportunidad también de hacer un balance ante este Consejo Regional de la Mujer de las políticas que hemos llevado a cabo en el año 2015, con datos, miren, por dar un dato, hemos desarrollado más de 700 actuaciones que nos han permitido llegar de manera directa a más de 30.000 personas.